... De nuevo con todos ustedes, después de la entrevista con el director general de Cata, entramos de lleno en nuestro segundo tema de hoy. El sistema financiero español con sus luces y sombras, con su blanco y negro. Y por cierto, si están pensando si las comillas del negro van con segundas, la respuesta es que sí, que van con segundas. Pero empecemos por lo blanco, por lo positivo. Cuchabank, el banco surgido de la fusión de las tres grandes cajas vascas, es a día de hoy la entidad más solvente del Estado. Lo dice el Banco Central Europeo, tras haber sometido a la entidad a una prueba de esfuerzo, a un test de estrés, en el que se ha analizado cómo responderían los principales bancos europeos a un nuevo escenario de recesión económica. Para probar algo que han hecho todos los bancos del Estado, había que tener un ratio de capital del 5% en el escenario más desfavorable. Cuchabank tiene a día de hoy más del doble. No a todos les ha ido tan bien, entre los que han salido bien parados, además hay quien lo ha logrado, en parte gracias a los miles de millones de euros que ha recibido del Estado. No es el caso de Cuchabank. Mañana habrá rueda de prensa de Mario Fernández a las 12 del mediodía en Bilbao, pero de momento el presidente de la entidad adelanta que a partir de ya el banco entra en una nueva fase. Ahora se abre una nueva etapa para Cuchabank. Hasta este momento hemos estado preocupados fundamentalmente por la solvencia. Ahora se abre una nueva etapa donde tenemos que empezar a buscar un mayor rendimiento para el accionista. Mayor rendimiento para el accionista. ¿Y eso cómo se hace? ¿Y a qué cambios se refiere Mario Fernández cuando habla de nueva etapa? De todo eso vamos a hablar, pero también miraremos hacia atrás, porque el sistema financiero español ha sido noticia en las últimas semanas por cuestiones mucho menos edificantes. El escándalo de las tarjetas de crédito opacas, cuyos gastos no se declaraban hacienda y que eran utilizadas por políticos y sindicalistas, presentes en los consejos de administración de algunas cajas, ha hecho que la desconfianza termine de instalarse en mucha gente cuando hablamos de cajas y bancos. El escándalo ha llegado muy arriba, pero la pregunta es cómo pudo pasar todo aquello y si ha pasado en más cajas aparte de en caja madre. Ya ven que es mucho contenido para no demasiado tiempo, así que sin más preámbulos les presento ya a las personas que nos van a acompañar esta noche en el análisis. José Antonio Díez Alday, periodista, colaborador del Grupo Noticias. Onguito Rí, bienvenido. Gabón. Gabón. Juanjo Basterra, periodista, bienvenido Onguito Rí. Gabón. Con nosotros Javier Alcórtex, director general de Cucha, Onguito Rí, Javier, Gabón. Adrián Zalella, expresidente de la consultora de Caicenter, Gabón. Gabón. Y con nosotros Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco. Gabón, Ignacio. Buenas noches. Bueno, ¿qué importancia hay que darle a que Cucha Banca haya obtenido la mejor nota en el sistema financiero español? Yo creo que el dato lo conocemos, pero seguramente no sabemos valorarlo o no del todo bien. ¿Qué les parece? Adelante. Bueno, yo personalmente creo que es algo que ha venido este test estrés a confirmar algo que ya se sabía. Es decir, que tanto Cucha Banca en la actualidad como anteriormente las tres casas bajas habían estado bien gestionadas. Dicho esto, hay que ahora, yo creo que valorar si realmente el test estrés va a servir para algo. Este es el tercero que se ha celebrado en los últimos años. Los dos primeros se saldaron con dos sonoros fracasos. Por tanto, yo creo que este test estrés tenía más intención de lavar la cara del propio Banco Central Europeo, conceder credibilidad a la autoridad bancaria europea que el próximo 4 de noviembre se pone en marcha, más que realmente saber cuál es la salud de los bancos. Más valoraciones, Adrián, por favor. Sí, efectivamente, yo creo que el del estrés se ha calificado como diagnóstico, desde luego lo que no es, es un diagnóstico del conjunto de la banca europea. Ni creo que en realidad ese es el objetivo. Pero es que no puede serlo. Es decir, la autoridad europea no puede trasladar a la sociedad que la situación del sistema bancario en su conjunto es mala. No puede. Entonces, el objetivo yo creo que en realidad es otro. Es, por un lado, informativo. Es decir, como tú has dicho, la autoridad europea a partir de ahora se va a hacer cargo de los grandes bancos. Entonces, acumula muchísima información que va a ser muy interesante, fundamentalmente para el Banco Central Europeo. Segundo, el segundo objetivo es tensionar. De alguna forma, tensionar a los bancos que están en una situación intermedia para que hagan esfuerzos fundamentalmente o de capitalización o de contención del activo. Y eso, bueno, pues es un objetivo en sí mismo. Y el tercero, yo creo que es el más importante, que es un objetivo puesto por los países, digamos, industriales avanzados. Es, bueno, como a partir de ahora tenemos un riesgo mucho más directo de tener que implicarnos en rescates bancarios, vamos a intentar contener este esfuerzo. Entonces, si consiguen, a través de estas medidas, pues esfuerzos, digamos, de 50.000 millones para capitalización de los bancos, de alguna forma reducen su riesgo de una forma parecida en el riesgo de poder tener que intervenir. ¿Qué lectura hace salir al corte? Bueno, yo creo que yo discrepo de lo que se ha venido comentando o de lo que has comentado anteriormente. Este estrés tiene características específicas con respecto a los dos anteriores. Porque ha sido, el análisis es doble. Uno es ver si los activos, las inversiones, están bien contabilizadas. Y se ha hecho un análisis que antes no se hizo. Concretamente, creo que en el caso de Cuchaban ha habido 30 analistas que han trabajado seis meses. Es decir, se ha hecho un análisis exhaustivo de 130 bancos, 120 grupos bancarios a nivel europeo. Y por lo tanto, lo primero que se ha analizado es si la contabilidad, si el valor de esos activos se corresponde, se compadece con la realidad o no. Y ahí ha habido diferencias entre entidades y diferencias entre países. Por lo tanto, es un análisis mucho más riguroso que los dos anteriores. Y en segundo lugar, se han sometido a unas pruebas de estrés, con unos escenarios que ya antes se habían valorado, pero que ahora, después de transcurrir el año 2014, pues ya tiene una credibilidad mayor. Luego podríamos profundizar un poco. Sí, yo también creo que el test es más importante que el que se había hecho hasta ahora, pero no garantiza nada. De hecho, el gobernador del Banco de España, en la rueda de prensa que dio, dijo que él soportaba lo que había nada más. A partir de ahí, no miraba. Entonces, yo creo que volveremos a las andadas. Yo creo que sí. Señor Zubiri. Bueno, yo creo que estos test realmente aportan una cierta información, pero creo que tampoco son garantía de nada. Porque al final de los finales, aunque sí es verdad que son más rigurosos que otras veces, y lo son porque hasta ahora el Banco Central Europeo ha demostrado que realmente los que había hecho eran muy malos y que no era fiable, creo que al final de los finales los resultados de un test dependen de las preguntas que hagas y de cómo los respondas. O por decirlo de otra forma, si se hubieran hecho escenarios un poco más complicados, a lo mejor los resultados hubieran sido diferentes. No me han terminado de responder a la pregunta inicial, que era, ¿qué valor tiene el resultado de Cuchabank? Bueno, yo creo que tiene un valor positivo en términos no solamente de gestión de la entidad financiera, sino en términos de país. Porque se corresponde con una serie de valores compartidos en la gestión de lo público, en el respecto de la administración pública, respecto a la dirección profesional de las entidades, respecto al tema de colaboración entre las cajas, respecto a gestión de personal, a la no existencia de fraudes, etc. Es decir, yo creo que es un chequeo muy importante. Es cierto que es un chequeo en función de lo que ha sucedido hasta ahora. Eso no garantiza lo que va a pasar en el futuro. Y sobre todo en banca hay una gran dependencia de los resultados respecto a las variables macroeconómicas. Si las variables macroeconómicas no se reconducen, pues el negocio bancario está muy complicado y con los tipos de interés actuales todavía más. Yo en ese sentido, de todas maneras, sí que diría que ¿para qué nos sirve tener matrícula de honor? Aunque luego seguramente que entraremos más en el debate, si después hay una serie de hechos que Cuchabank no está cumpliendo, está desahuciando más, nos sirve para apoyar la economía de las pequeñas empresas, desahucia la que más. Por lo tanto, te quiero decir que si llegamos a ese término, estamos complicando. De hecho, en el camino... No, llegaremos a esa parte del debate. Sobre la valoración en sí misma, yo creo que hay un par de matices que es importante hacer. Yo creo que en sí mismo es un hecho muy positivo, evidentemente. Hay un matiz que es importante porque a veces dicen, Cuchabank es la primera, la entidad más probablemente del Estado. Ojo, no, de las que se han analizado. Porque aquí hay que tener en cuenta que caja laboral no ha entrado. Y eso es muy importante, porque caja laboral, en los otros estrestes en los que ha entrado caja laboral, ha dado una calificación también de primera línea. Y esto es una referencia también importante porque indica que no es solo la calidad de la gestión, que evidentemente, pues históricamente ha sido buena, sino es el territorio en el que están asentados. Es decir, en un territorio con base productiva, moderadamente endeudado, y que ellas mismas no han hecho tonterías o las tonterías que han hecho han estado limitadas. Y eso es muy importante. Nos vamos a centrar sobre todo en Cuchabank, pero vamos a hacer una breve referencia al resto de entidades del Estado que han sido sometidas a ese estrés test. Bank Inter y Bankia en el top 3, junto con Cuchabank. Y LiberBank, el grupo que surgió de la fusión de Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura, ha aprobado justo. Bueno, preocupante, no preocupante el caso de LiberBank. ¿Qué les parece? Porque, claro, luego oíamos también al señor Rajoy decir que tenemos un sistema bancario fantástico y a mí me recordaba otra frase de otro presidente del gobierno anterior. Y yo me quedé un poco así como dudando. Bueno, LiberBank está en el límite, pero ha tomado una decisión. Ha tomado una decisión, ¿verdad? Ya en junio se sabía y tomó una decisión de ampliación de capital, me parece, de 500 millones. Entonces, precisamente una de las virtudes de este análisis de situación de balance que se supo a nivel de entidades a nivel de junio, es que concretamente de 25 entidades que suspendían en junio, creo que han sido 12 las que ya han tomado medidas. De tal manera que el déficit de capital que ha salido después de las medidas que han tomado los bancos que tenían problemas, pues ha llevado a que, concretamente a fecha de hoy, hay 13 entidades bancarias a nivel europeo que siguen teniendo problemas. Con un déficit de capital total, era de 26.000 millones en junio y actualmente es de 9.000. Por dar una referencia, solamente el dinero que ha entrado en Bankia ha sido de 21.000 millones. Es decir, el dinero que ha recibido Bankia es casi tanto como el déficit de capital que en este momento tienen o tenían en junio las 25 entidades que no superaban el ejercicio. José Antonio. Sí, yo creo que aquí de la cuestión, no solamente respecto a LiberBank u otros, está un poco lo que apuntaba ya Juanjo, que yo creo que es bastante importante. ¿En qué medida el sistema financiero va a ser capaz de implicarse en la economía? Porque es una de las situaciones que hasta ahora no se ha producido o no de la forma que esperaba la sociedad. Entonces yo creo que en ese sentido, claro, yo me quedo con una de las recomendaciones del Banco Central Europeo, donde dice que no solamente hasta ahora, sino que también a partir de ahora, la autoridad bancaria europea va a exigir fundamentalmente solvencia antes que crédito. Yo no coincido con Juanjo, lo que hablaba de los desahucios y demás, pero sí en el tema del crédito. Y entonces, claro, ¿en qué medida esta solvencia que tiene en estos momentos, escuchaban, le va a servir para abrir el crédito a aquellos proyectos que interesan a la economía vasca? Yo había pensado hablar de eso más tarde, pero ya que lo pones a la mesa... Sí, yo creo que es el que... Me parece buena idea. Vamos con ello. El tema de cómo fluye ahora mismo la capitalización de los bancos es importante, tienen unas reservas importantes. Entonces, lo que planteaba José Antonio, el flujo de crédito llega o no llega, es decir, los créditos han descendido un 11% en la última referencia que hay, pero también hay quien dice que no fluye el crédito porque no hay demanda. ¿Qué les parece? Bueno, si preguntas a las entidades financieras siempre dicen que es porque no hay demanda. Si pregunto a las empresas, me dicen que es porque no lo está. A las empresas y los gobiernos y los analistas normalmente el 99% dicen que hay una restricción por parte de las entidades financieras. Lo que pasa es que eso puede evolucionar en el tiempo. Es decir, si a medida que van pasando los años de crisis, las empresas se van agotando, van descapitalizándose, van perdiendo interés en abordar nuevos proyectos, es posible que al final se convierta en realidad una falta de demanda que inicialmente ha sido provocada desde el sector. El tema del crédito es un tema de dos partes. Primero, las entidades financieras que tienen que dar crédito tienen que tener la posibilidad de poder deslarlo, no solamente por la solvencia, sino por el tema de liquidez. El tema de estos datos positivos para Cuchamago, que le garantiza también es una fluidez también en los mercados interbancarios. Luego, desde un punto de vista de oferta, la situación ha mejorado. Desde un punto de vista de demanda, pues claro, los bancos dan los créditos a aquellos que tienen posibilidad de devolver, porque si no, desaparecerían en dos años. O en dos meses, en función de lo que hicieron. O sea, el tema es muy delicado con los márgenes que están manejando ahora. ¿Hay demanda? ¿Hay demanda solvente? Bueno, pues yo creo que hay poca demanda solvente todavía. Y el problema es de crecimiento económico. ¿El crecimiento económico se puede sustentar en una palanca estrictamente financiera? O obedece a muchas otras variables. Yo creo que los bancos están no solamente interesados, sino necesitados de dar dinero si quieren tener cuentas de resultados positivas. Yo creo que con independencia de cuál sea la demanda, hay un problema inicial que es muy grave. Que ya en su momento, en enero de este año, la Comisión Europea lo trató de atajar. Y es que el sistema financiero, los bancos, las entidades bancarias, trabajan en dos frentes. Uno es el negocio puramente bancario, que lo tienen casi abandonado, y el otro es el negocio donde van a buscar el beneficio para ellos mismos. Eso hay un proyecto de la Comisión Europea presentado en enero de este año, en el cual pretendía separar ambos negocios creando unas filiales ad hoc. Bueno, ese es un proyecto que de haber salido adelante, hubiera podido canalizar mejor el mundo del crédito. ¿Y por qué no salió? Pues no ha salido porque hay una enorme divergencia entre lo que en un momento presenta la Comisión Europea y los intereses de los países. Claro, la Comisión Europea tiene un problema, es un déficit de gobierno, no es un déficit democrático, no gobierna porque lo que hace es vivir al dictado de los países que le sustentan. Y ese es un problema que, si mientras no se solucione, pues es muy difícil que podamos entrar en el terreno del crédito como fluido, en tanto en cuanto los bancos tengan el negocio dentro de sus propiedades. Juanjo y Adrián. En este caso, estamos hablando de Cuchabán, Cuchabán ha tenido siempre el máximo de solvencia dentro de los tres estés que se han fijado, ha tenido siempre el máximo. El primero creo que hacían por cajas diferentes, estaba Cucha, que tú sabrás mejor, pero estaba más bajo, pero eran los máximos. Y ellos, la fluidez esa del crédito, no ha llegado. Y además, no ha servido para decir, yo tengo aquí un auge o tengo un apoyo detrás que me pueda decidir dar más créditos. No. O sea, esa parte se ha quedado vacía. Igual no es fácil hablar a la vez de Cuchabán y del sistema financiero europeo en su conjunto, pero bueno, desde el punto de vista, claro, has preguntado, ¿por qué no se ha hecho, no se ha llevado adelante estas propuestas? Pues porque es un tema de vida o muerte para la banca especulativa, que no es aquí lo más importante, en nuestro caso, pero sí es lo más importante de efectos del conjunto de Europa y de Occidente. Pero claro, esa separación, evidentemente hay una batalla política tremenda detrás de esto, supondría que la banca especulativa se va a la quiebra inmediatamente. Eso salvaría a la banca comercial, pero supondría llevar la quiebra a la banca especulativa y no es fácil. Como explicación, queda bastante clara. Ignacio. Bueno, pues varias cosas. En primer lugar, la cuestión de la resolvencia. Parece que a veces pensamos que el que un banco tenga capital o solvencia significa que tiene dinero para prestar. Eso no es verdad. No es que tenga el capital metido en una caja y lo puede sacar, lo tiene invertido en cosas. O sea, más solvencia no significa que tenga más dinero para prestar, sino, en su caso, que podría pedir más dinero al Banco Central Europeo para prestarlo. Por lo tanto, el hecho de que, por ejemplo, Cuchabank tenga más solvencia en realidad ni siquiera es especialmente bueno. Lo que debe buscar un banco es rentabilidad y alcanzado un nivel de solvencia debería buscar rentabilidad. Es más, nuevamente, la solvencia es una cuestión que depende de cómo se mide. Porque si miramos, por ejemplo, lo que hacen las agencias de rating, Fitch, Moody's, todos estos, Cuchabank no está la primera, ni mucho menos. El Santander, el BBV, incluso Bank Inter están por encima. Es decir, que yo creo que no debemos exagerar. Está muy bien que haya salido primero Cuchabank en solvencia, pero no debemos exagerarlo. Primero, porque lo que queremos es la rentabilidad. Segundo, porque la solvencia depende de cómo la midas. Y si lo miden, no te vas a quedar arriba. Lo único que está claro es que Cuchabank tiene un margen amplio para hacer frente a problemas financieros. Entonces, ¿por qué no hay crédito al sistema financiero? Bueno, pues no hay créditos en el sistema bancario porque, claro, lo que no podemos pedir a los bancos son muchas cosas al mismo tiempo. Y lo que no podemos decirles es que den muchos créditos y que asuman muchos riesgos cuando uno de esos problemas es que asumieron muchos riesgos en el pasado y perdieron. Además de esto, los bancos han encontrado una forma muy fácil de obtener rentabilidad que era ir al Banco Central Europeo, pedirle dinero al 1% y colocarlo en deuda pública al 4 o al 5%. ¿Para qué iban a asumir riesgos? En realidad, el Banco Central Europeo se ha dado cuenta de esto. Y finalmente, yo creo que realmente el Banco Central Europeo lo que ha hecho es indirectamente financiar la deuda de los países porque como sus normas le impiden comprar deuda directamente a los países, lo que ha hecho es que le ha dejado dinero a los bancos para que los bancos compren deuda. Entonces, ahora empieza una segunda fase y de hecho, el Banco Central Europeo lo que va a hacer es prestar dinero a los bancos de los países a cambio de que presten al sector privado y la cantidad que les va a prestar depende de lo que han dado al sector privado con lo cual es probable que el dinero comience a fluir. Es una cuestión del Banco Central Europeo y de que inyecte liquidez al sistema. Yo creo que esto que ha comentado Ignacio en relación con el tema del Banco Central Europeo es un cambio y es un cambio obligado y positivo. En relación con el tema de la solvencia yo creo que yo de luego no relativizo el tema de solvencia ni de lejos. O sea, la solvencia la solvencia es fundamental y en una entidad financiera es básico. Por desgracia ya hemos visto lo que ha pasado en otras entidades financieras sin ir muy lejos sin salir del país lo que ha pasado en Navarra. Veamos pues la diferencia que hay en este momento en la comunidad autónoma con Cuchabán o la situación por desgracia que tiene Navarra con lo que ha pasado con la caja de Navarra. Pero es que otras cajas que tenían problema de solvencia además han tenido que recurrir a productos híbridos a comercialización de obligaciones preferentes y toda serie de cosas que ha sido un desastre y un engaño a cantidad de ahorradores modestos. Y otra cosa que decía Ignacio es el tema de la rentabilidad. Si tú tienes un capital muy alto y sobre todo si quieres hacer banca social y quieres trabajar con márgenes más pequeños pues lo que no puedes es tener mucho capital y además mucha rentabilidad sobre el capital. Se mencionaba el Banco Central Europeo el 4 de noviembre nada dentro de poco el Banco Central Europeo pasa a ser la entidad controladora única del sistema. Bueno a mí me gustaría que la gente que nos está viendo le diésemos algunas claves de esto qué importancia tiene qué repercusiones tiene porque lo venimos oyendo desde hace semanas meses pero yo no sé hasta qué punto se va a notar algo. qué importancia tiene que el Banco Central Europeo pase a ser la entidad reguladora de todos los bancos europeos. Señor Zelaya. Hombre yo creo que hay que pensar que en algunos países teniendo en cuenta lo que ha pasado durante los últimos años va a suponer una supervisión un poco más estricta. Más estricta es menos política o sea más profesional o sea políticamente más lejana pero esto puede ser bueno o puede ser malo porque lo que está sucediendo en política bancaria durante estos años es que estamos de alguna forma mezclando lo que es con política bancaria para salir de la crisis con política bancaria para evitar una nueva crisis que son cosas distintas y muchas veces contradictorias es decir cuando les exigimos a los bancos unos determinados niveles de solvencia mayores que los que tienen eso va en contra de la salida actual de la crisis estás evitando que se vuelva a producir una crisis dentro de unos años y las medidas van en esa dirección pero a la vez está siendo negativo desde el punto de vista de lo que estás haciendo a corto plazo entonces es un tema que hay que mirar desde los dos puntos de vista y tener en cuenta como se ha comentado antes que hay una serie de medidas estructurales que son imprescindibles de abordar si se quiere evitar que ese conjunto de medidas que están hechas fundamentalmente y van a estar dirigidas a salvar a los países avanzados a los países del norte para que pongan el mínimo dinero posible para salvar bancos y ese es un objetivo clarísimo hay dos medidas estructurales que son claves una la que has comentado separación de banca comercial y banca de inversión y la otra es la reestructuración interna es decir la Comisión Europea y la Unión Europea ya ha dicho que nunca había que haber rescatado a los bancos nunca había que haber utilizado dinero público para rescatar a los bancos y que lo que había que haber hecho es reestructurarlos internamente haciendo repercutir las pérdidas contra los inversores y esa es la cuestión clave eso es lo que se ha probado y eso son las medidas estructurales que hay que abordar si se quiere que el resto de medidas en lugar de ir a favor de solucionar la crisis vayan en contra vayan a agravarla Javier yo creo que si creemos en el proyecto europeo si apostamos por el proyecto europeo esta es una pieza fundamental que está a medio camino es decir el Banco Central Europeo como elemento supervisor único para el conjunto para el conjunto de las entidades europeas en base a tres a tres soportes el primero que ya se ha puesto en marcha y está vigente a partir de noviembre es que haya un supervisor único que sustituye a los reguladores o a los supervisores estatales segundo la aprobación de un fondo que ya aprobaron los gobiernos después de muchas tensiones de 30.000 millones para cubrir las necesidades de reestructuración de entidades que estuvieran en crisis ahora podemos relativizar estos 30.000 millones con los 26.000 que decía antes o con los 21.000 de Bankia y el tercer elemento que quedó pospuesto y que es fundamental es que haya un fondo de garantía de depósitos único para todo el sistema si yo quisiera hacer una batización estamos hablando de toda la banca europea pero el Banco Central Europeo solo tiene competencia en la zona euro por tanto nos tenemos que olvidar de Gran Bretaña etcétera etcétera y aquí es donde surgen mis dudas porque realmente Europa presenta una triple fractura de enorme envergadura de las tres pero cito dos por un lado países de la zona euro por otro lado países de la zona no euro claro la competencia entre ambos puede ser brutal Gran Bretaña ya ha avisado anuncia y sobre todo últimamente Cameron incluso está planteando un referéndum de adhesión o no adhesión a la Unión Europea pero desde luego va a ser un muro infranqueable en el tema de la Unión Bancaria luego tenemos otra gran fractura entre países ricos y acreedores y países pobres y deudores claro los países ricos y acreedores quieren perder lo mínimo posible en las quitas que se van a hacer que se están haciendo en Grecia que igual en Italia que igual también en otros países y en esa lucha realmente quienes mandan en Europa son los países ricos y acreedores y a partir de ahí la Unión Bancaria desde mi punto de vista es inviable yo hablaba antes citaba ese proyecto de separación de negocio bancario bueno hay otros cuatro proyectos que han quedado en el sollo de los justos por ejemplo está la tasa Tobin por ejemplo está el llegar a imputar como delito la mala gestión de los bancos hay otro proyecto que trataba de crear un máximo de remuneración en las empresas cotizadas en bolsa y hay insisto en el tema de la protección y permisibilidad que en estos momentos hay por parte de los países que también se quería frenar todo eso ha quedado de momento aparcado vamos a ver es imposible que funcione la Unión Bancaria de una Unión Europea donde el gobierno de la Unión Europea es decir la comisión tarda cinco meses en ser nombrado desde que son las elecciones es imposible materialmente imposible que funcione así una Unión Europea vamos a volver de vuelta a casa voy a volver a centrar el tema en Cuchabank decía al comienzo del debate que incluso más importante de cómo esté Cuchabank ahora que financieramente parece que está bien es saber cómo va a estar cuáles son sus planes de futuro el viernes pasado uno de los principales accionistas Cucha propietaria del 32% del banco aprobó transformarse en fundación bancaria siguiendo los pasos de BBK y Caja Vital parece claro que estos estrés test pueden ser el punto de partida de una nueva etapa en Cuchabank esto demuestra que es un modelo solvente que es un modelo profesional que puede seguir funcionando cuestión diferente es que tenemos que ir adaptándonos a los tiempos y este modelo permaneciendo en su esencia tiene que adaptarse a una economía global la crisis ha sido global a una economía global y probablemente pues tendremos que hacer los retoques necesarios para seguir funcionando en idénticas condiciones si queremos estar en los primeros puestos ahora se abre una nueva etapa para Cuchabank hasta este momento hemos estado preocupados fundamentalmente por la solvencia ahora se abre una nueva etapa donde tenemos que empezar a buscar un mayor rendimiento para el accionista pero para hacerlo tenemos que adaptarnos a mí me sorprende la resistencia al cambio bueno vamos por parte resistencia al cambio decía Mario Fernández aquí a falta de lo que mañana pueda explicar en rueda de prensa él mismo yo me voy a permitir una interpretación y ustedes me dicen si la comparten o no se refiere Mario Fernández cuando habla de resistencia al cambio por ejemplo a la polémica asamblea de Cucha del viernes con plante de Bildu incluido con la votación para transformar la caja en fundación o es un comentario más genérico resistencia al cambio pensando en una futura entrada de capital cuando las fundaciones vendan parte de las acciones que tienen en Cucha donde está esa resistencia al cambio y cuáles son los cambios que puede tener que acometer Cucha hombre evidentemente no todos los cambios son buenos yo creo que si empezamos a hablar del futuro y viendo el tipo de expresiones que se utilizaban como adaptación en la economía global que no sé muy bien en este momento qué quiere decir o este tema de mayor rendimiento para el accionista que tampoco es en una entidad como Cucha Bank qué quiere decir hay que no hay más remedio que hacer un comentario sobre lo que significa el estrés test en el cacho de Cucha Bank evidentemente hemos valorado muy positivamente la situación actual pero a qué se debe esa situación es decir se debe a la gestión de los últimos años que ha sido un cambio sustancial sobre lo anterior o se debe a una historia de décadas porque si vemos los aspectos fundamentales de la fortaleza de Cucha Bank vemos el asentamiento en un territorio solvente en una masa de ahorro y de inversión solvente y el no haber hecho lo que han hecho otros de aventurarse o en aventuras especulativas o en aventuras excesivas fuera de su territorio porque lo que ha hecho fuera de ese contexto han sido verdaderos desastres y hablo de la expansión de Cucha que ha generado cientos de millones de pérdidas de la apuesta por Caja Sur en las que se han invertido 3.000 millones se han arriesgado 3.000 millones de intentos de adquisición de entidades fuera del territorio que hubieran supuesto entre 7.000 y 15.000 millones de pérdidas es decir que la situación de solvencia de Cucha Bank en este momento es que es cierta y que es muy positiva no es por la gestión de los últimos años sino a pesar de la gestión de los últimos años yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de enfocar el futuro porque claro si a la hora de enfocar el futuro no tenemos esto nos podemos ir en la dirección contraria a lo que este país necesita uno de los temas que se ha tratado en el análisis del estrés test es enfrentar la situación actual con los escenarios malos con los escenarios que son bastante duros pero bueno ahora igual no es el momento pero vamos muy duros y se ha visto qué entidades tenían más diferencia entre la situación actual y el escenario malo y cuáles son las que sufrían menos la entidad que menos sufre en ese análisis y está medido es precisamente Cucha Bank y sufre y sufre menos por el modelo de negocio que tiene hoy no el que tenía hace 10 años o hace 15 años es decir se testa hoy la situación de los activos de Cucha Bank hoy sometido a estrés nos lleva y ahí están los datos de un 12,1% de ratio de solvencia en la situación de normalidad hoy 13,6% estoy hablando de memoria 13,6% con el escenario normal el año 2016 a que en el escenario peor el 12,1% se convierta en 11,8% y entonces ese es el mejor test objetivo para analizar el modelo de negocio actual de Cucha no el de hace 15 o 10 años y efectivamente ha habido operaciones como en cualquier empresa que han salido mal y otras que han salido bien pero por ejemplo la operación de Airtel que también fue una operación de inversión financiera produjo a las cajas accionistas más de 400 millones de euros de resultado de los mediados del año 90 que serían más de mil millones hoy de euros es decir que también esa parte de negocio habría que verla en términos netos pero vuelvo a existir es decir el test es el mejor análisis del modelo de negocio actual y ahí la entidad que menos perjudica sus ratios en un escenario y otro es Cucha pero claro eso lo puedes interpretar sumándole a esos datos de solvencia actuales y futuros los cientos de millones que se han perdido en la expansión de Cucha o los 3.000 millones que se están poniendo en riesgo y probablemente pérdidas de Caja Sur al final el análisis es en términos netos y es en términos de patrimonio están los beneficios están las pérdidas están los saneamientos están los beneficios recurrentes y está todo José Antonio de Salday y Juanjo yo lo digo no tengo sino acá pues ya es lo que está diciendo Javier incluso incrementar en lo que dice porque el escenario más adverso Cucha Ban sería de las escasísimas bancos que en el año 2016 podría llegar a tener beneficios como dice Javier dice Javier este test está marcado al 31 de diciembre de 2013 la situación a esa fecha con el añadido de todos estos meses que ha podido haber en algunas compañías que iban a suspender por tanto estamos hablando de algo muy actual muy actual y lo que se da hacia futuro es que seguirá marcando una cierta una cierta solvencia por tanto yo creo que es difícil es difícil encajar la idea de que antes hicieron las cosas muy bien y ahora están haciendo las cosas muy mal porque es que de lo contrario igual no sería muy difícil porque son números que están encima de la mesa estamos hablando de cerca de 4.000 millones que se han perdido de 15.000 que se hubieran perdido se hubieran sacado a la inversión o a la inversa no tengo ninguna cifra de esas ninguna te doy el detalle si quieres yo yo fingiéndome un poco a la pregunta sí que vería que claro que Mario Fernández ve dos peligros el peligro de que E.H. Bildu no le apoya porque en realidad él ha traicionado a E.H. Bildu firmó un acuerdo con ellos y no lo ha cumplido por un lado y segundo porque ve que el futuro estamos yendo a un futuro que va a vender el 70% del banco Cuchabán lo va a vender él lo ha dicho lo ha dicho dos veces sin ninguna presión y por lo tanto él está preparando la llegada de esos accionistas X y posiblemente como muchos también hablan muchos expertos ya están hablando de que salga a bolsa antes de el año 2020 yo creo que el ST3 lo que dice es que Cucha tiene tiempo para tomar las decisiones que que tenga que tomar o sea Cuchabán tiene tiempo de todos modos perdona te voy a decir lo del tiempo desde que desde que Mario Fernández anuncia que quiere vender el 70% que es en febrero de este año ha cometido esta operación fíjate a que velocidad vamos en junio estaba hecha la operación entre Cucha o sea entre BBK y Vital Cucha y ahora ha hecho en Cucha o sea a una velocidad no, no, pero vamos a ver la ley de fundaciones bancarias la ley de fundaciones bancarias de diciembre de 2013 obliga porque España y su sistema financiero está intervenido está intervenido y obliga obliga al sistema financiero español en donde está incluido Cucha Bank a reconvertir su su modelo y el modelo pasa de la situación que sabemos a tres fundaciones que son propietarios de Cucha Bank si la mayoría de Cucha Bank sigue estando en manos de fundación de las fundaciones bancarias de las tres fundaciones bancarias yo no veo en peligro el modelo el modelo social es más yo creo que además o más allá de las prescripciones normativas el modelo el modelo corporativo actual está quemado y está quemado porque las asambleas de las cajas y particularmente la asamblea la asamblea de Cucha se ha convertido en una especie de junta de junta general de Guipúzcoa es decir no podemos convertir la gestión de una entidad bancaria en una batalla política corporativa sindical como la que se ha venido produciendo en los últimos años si seré lo que hablo y particularmente el modelo el modelo está quemado no solamente por prescripciones normativas ilegales sino porque se ha convertido en el escenario de batallas políticas y aquí el gran y termino el gran ausente de todo este tema es el cliente porque se está hablando de privatización de los intereses públicos de las entidades nadie habla de los clientes de verdad entonces que haya alguien representando a los clientes en el futuro o a los accionistas que defiendan los intereses de sus inversiones en el futuro capital de Cuchabank yo creo que es un modelo positivo si se gestiona bien brevemente Juanjo pero es que en BBK no hay tensión política claro como tiene el PNV no hay tensión política yo lo que digo es que desde hace años ese argumento no vale y la prescripción esa que dices tú de la ley el año 2008 y el año 2009 ¿por qué no se hizo la fusión de BBK y Cucha si eran intereses de clientes de Cucha si eran los intereses de los sindicatos si eran los intereses de uno y otro pero podemos irnos un poquito más atrás porque aquí perdona aquí empezamos con el Banco Público Vasco 1991 Banco Público Vasco que era José Luis Larrea cuando era consejero de Hacienda y fracasó fracasó porque los señores de la Gran Vía dijeron que por ahí no pasaban porque la tarta supongo que les dieron el pedazo que no convenía Ignacio Zubiri me había pedido la palabra hace un buen rato yo quería comentar dos cosas una muy breve sobre la solvencia la solvencia como he dicho antes depende de cómo se mida a España le han puesto unos escenarios que parecen malos pero no son los peores para los bancos si al Cuchabán le ponen un escenario en el que aumenta la tasa de impagos de los créditos de vivienda o que hay una crisis de la deuda soberana a ver si le salían esos ratios o le salían otros o que caiga un meteorito no, no es que eso ya ha pasado que eso ya ha pasado por lo que digo que la solvencia depende de lo que preguntes no, no, no perdona ya que estamos hablando de este tema el escenario de solvencia para Cuchabán es que la deuda pública española suba un 1,9 190 puntos básicos en su cotización que el paro en general en el entorno sea del 27 del 27% que es el 24 que el crecimiento económico respecto al escenario actual sea 6 puntos menos entre los años 2014 a 2016 y que haya una estabilización una pérdida relativamente pequeña en la vivienda residencial el escenario el escenario es duro pero el escenario toma en cuenta las determinadas variables yo te puedo hacer otro escenario como se hace banca con los tipos de interés yo lo que quería comentar es la situación de la obra social yo solo quería comentar la situación de la obra social ¿qué va a hacer Cuchabán? en primer lugar la obra social está en un riesgo serio ¿vale? ¿qué va a hacer Cuchabán? Cuchabán va sin ninguna duda a a ir a por capital privado y lo va a hacer o yendo al mercado o lo va a hacer vendiendo sus participaciones pero probablemente vea al mercado ¿por qué? porque la actual ley de cajas de ahorros lo que te dice es que si tú tienes fundaciones bancarias que es lo que se tienen que convertir los tres o sea no hay otra opción la opción de Billu que Billu proponía en el País Vasco es lo más parecido a un alzamiento institucional de bienes y jamás lo hubiera aceptado la Unión Europea que va a ser la que controle Cuchabán entonces no hay ninguna opción más que convertirse en las fundaciones que se han convertido pero claro el problema es que si tú te conviertes en fundación automáticamente pasas a estar controlado por el Banco de España y el objetivo fundamental de una fundación es proveer capital por si el banco al que pertenece tiene problemas en particular si no cambiara nada si cada uno le siga a su participación de entrada la fundación de lo que era antes la BBK tendría que crear un fondo de reserva con los dividendos que cobrara durante muchos años para poder atender a las necesidades del banco con lo cual no habría obra social es más el Banco de España podría perfectamente interpretar que las otras dos fundaciones aunque no tienen más del 50% también tienen que hacer lo mismo es decir que realmente si no se hace nada todo lo que cobran durante muchos años iría a acumularse para crear un fondo de reserva por si las cosas eran mal a Cuchabán entonces la única opción que hay realmente es ir a por más capital y hay dos posibilidades que la rentabilidad del capital sea grande y entonces la obra social se vea poco perjudicada o que no lo sea en cuyo caso yo sinceramente creo que hay un riesgo muy grave para la obra social es que yo creo que la obra social futura es la inclusión en el negocio financiero es la financiación de la economía y no la obra social tal como la hemos entendido hasta ahora bueno puesto que hemos entrado en el tema yo creo que hay que decir que lo que ha pasado este año lo que está pasando en este momento con las casas de ahorros es algo gravísimo desde nuestra opinión para nuestro sistema financiero para nuestra economía y para el país en conjunto desde qué punto de vista desde que lo que se está haciendo en síntesis es independientemente de argumentos jurídicos económicos y tal que en nuestra opinión no son más que pretextos hay un objetivo clarísimo de dejar el poder de las cajas en manos de un grupo de confianza de los partidos políticos históricos clarísimamente con los argumentos que se ha hecho y eso es lo que se ha hecho al constituir las fundaciones bancarias a partir de ahora a partir de ahora había otras opciones había opciones de todo tipo desde el punto de vista de utilizar otro tipo de fundaciones transformación cesión de acciones incluso yendo a la fórmula de fundación bancaria se podía haber articulado la fundación bancaria de otros modos muy distintos más parecidos a lo que se estaba haciendo hasta ahora y no se ha hecho no se ha hecho ¿por qué? porque el objetivo era el que es es decir dejar el poder en manos de la peor forma organizativa que se puede encontrar es decir todo lo que se ha criticado las cajas de ahorros que si las asambleas tal y cual resulta que dejamos el poder en manos de un grupo de 15 personas que se autoeligen se designan a sí mismas es que eso es desde el punto de vista de gobierno corporativo lo más ineficaz que puedes decir en Guipuzcoa lo eligen las juntas generales en Guipuzcoa te hablo en conjunto porque al final lo que importa es mucho más y la mayoría está donde está en Guipuzcoa lo eligen las juntas generales de Guipuzcoa no proponen pero bueno el conjunto lo importante es eso desde un punto de vista organizativo es el peor sistema que se puede elegir y esto se ha hecho ni más ni menos que porque hay un objetivo de acumulación de poder pasando por encima de la salud del sistema financiero del futuro de nuestra economía y del futuro de nuestro país esto supone una oligarquización de la economía que no sé si algunos saben dónde se están metiendo yo tengo una duda que igual también la tienen algunos espectadores que se refiere precisamente a la dirección de la fundación bancaria de Cucha que se constituyó el pasado viernes o que dio ese paso que se votó efectivamente los representantes de Bildu decidieron no participar en la votación y no han designado a las personas digamos que les corresponderían vía juntas generales para formar parte de ese patronato esa situación jurídicamente no sé es irregular se puede mantener en el tiempo se va a solucionar todo el mundo se encoge de hombros si alguien que tiene derecho a tener un representante no lo quiere mandar pues se funcionará sin él supongo que como son minoría pues no habrá ningún problema otra cosa hubiera sido a la inversa que fueran 8 contra 3 entonces igual sí pero ahora no del tema que teníamos sobre la mesa algo que añadir o avanzamos en el tema de la obra social yo creo que el tema es tan grave para este país que a partir de ahora lo que hay que abrir independientemente de lo que diga mañana el presidente Cuchaván es un proceso para revisar lo que estamos haciendo y si es posible dar marcha atrás y rectificar porque no sé si realmente sabemos dónde nos estamos metiendo y eso es posible dar marcha atrás yo es algo que ven se puede dar marcha atrás ¿cómo se da marcha atrás? porque es una decisión de acción eso puede ser porque tú tienes una ley nueva de cajas que además te la ha obligado a poner ese que va a supervisar la Cuchaván que es la Unión Europea porque ahora la Cuchaván ya el Banco de España a Dios gracias no va a supervisar nada y digo a Dios gracias porque a lo mejor tenemos que hablar por qué ha habido esta crisis financiera y por qué el Banco de España que ha dejado sabiendo los problemas que había mirado para otro lado y por qué el Banco de España que a todo el mundo le dice que tiene que tener técnicos en sus organismos tiene un grupo de consejeros cuya experiencia bancaria más amplia es haber entrado en un cajero porque son nombrados por los políticos pero bueno dejando eso al margen la historia es que ahora a Cuchaván lo va a controlar la Unión Europea porque está entre los 120 bancos y la Unión Europea es la que ha dicho que la ley tiene que ser así y si tú intentas hacer una cesión la Unión Europea ha dado dos referencias que luego se han transformado a través de una de una negociación política la Unión Europea lo único que ha cuestionado es el concepto de cajas bancarizadas si tú cedes las acciones gratuitamente de la fundación de Cucha la Unión Europea te va a decir que eso es una forma de saltarse la ley de evitar por debajo intentar meter lo que la ley intentaba evitar ¿por qué? en primer lugar donde en la Unión Europea si hasta el presidente del gobierno dijo en el Parlamento que esta ley en ningún caso va contra el concepto de banco público que no hay ningún problema para que las entidades públicas se hagan con acciones con acciones de los bancos todo el mundo sabe que esta ley tiene como objetivo precisamente que las antiguas cajas de ahorros no tengan el mínimo control posible sobre los nuevos bancos creados eso lo sabe todo el mundo y si tú lees la ley el objetivo es ese y por eso a cualquier caja de ahorros de la fórmula de fundación bancaria por eso hay que salirse de la fórmula de fundación bancaria José Antonio Juanjo cerramos esta ronda yo lo habrá de decir que en principio vamos a ver todos los que son previsiones económicas Adrián a mí esto me huele a ciencia forense la economía en sí misma es una ciencia forense es capaz de explicar lo que ha ocurrido por qué ha muerto el enfermo no es capaz o no ha sido capaz hasta la fecha en estos 25 años 25 siglos que llevamos desde que comenzó la economía monetaria no ha sido capaz de hacer una previsión de una sola crisis por tanto a mí lo de las previsiones me huele insisto a ciencia forense y luego hay otra cuestión claro hemos comenzado hablando de la solvencia de Cuchabán de cómo está el primero de la clase en el Estado español y cómo es una de las más solventes de Europa entonces con ese haber en la mano Adrián a mí me resulta muy difícil de creer que los actuales gestores y los anteriores sean incapaces de diseñar algo positivo para el futuro porque el escenario que tú nos estás dibujando es catastrófico y sin embargo los hechos hasta ahora no pueden ser más positivos pero yo no de un escenario futuro sino de lo que ha pasado este año ya sí, sí pero lo que ha pasado este año pero es que a ver esto has hablado de Cajasur has hablado de la expansión de Cuchagipuzcoa todo eso no es de este año es anterior por tanto yo creo que hay que dar un voto de confianza a los que hasta ahora han tenido en sus manos la gestión de Cuchabán y pensar que no todo va a ser catastrófico Juanjo y cerramos este capítulo es positivo que vendamos el banco el 70% del banco a un capital privado veremos cómo se vende y dejemos que nuestra capacidad la capacidad pública y social y democrática de esa caja se pierda un 30% del accionariado en un consejo de administración es posición dominante sí o sí en cualquier empresa bueno depende en cualquier posición dominante depende eso quiere decir que si vendes a uno con un 30% se hace con el error pero es que eso no va a ocurrir yo quería hablar de otro tema yo quería hablar del tema de la obra social en 2008 se destinaron 151 millones en el 2011 en plena crisis crisis ya aguda 72 millones y el año pasado 27 millones o sea estamos perdiendo la obra social pero no por el modelo no estamos perdiendo por el modelo porque los beneficios los beneficios de la caja de Cuchabán en conjunto han ido subiendo con las reservas incluidas lo que pasa que vamos dejando reservas y vamos haciendo ingeniería financiera menos mal que se está dejando reservas menos mal pero si hemos llegado a matrícula de honor y BBVA que no creo que no sea solvente en este caso que también es ha reducido y tiene una menor capacidad y vamos Cuchabán podría haber reducido también el BBVA gana dinero en Latinoamérica no en España bueno y que me quieres decir que Cuchabán va a tener que vender en Latinoamérica en este momento en España ganar dinero en banca Mario Fernández seguro que sabe que ha comprado 13 bancos pero ¿cómo vas a ganar dinero con los tipos de interés al uno y pico con los márgenes que hay sin cobrar? es imposible es imposible hay que regenerar tiene que cambiar la economía hay que regenerar la economía para que los bancos ganen para eso tienen que dar créditos claro y que los devuelvan muy breve por favor porque tenemos que avanzar el futuro de Cuchabán no puede quedar en manos de Cuchabán estamos hablando del futuro del país y ahí hay una responsabilidad política impresionante sobre qué hacemos con nuestro sistema financiero y tenemos que definir el futuro de Cuchabán en función de eso y las responsabilidades son de los primeros líderes políticos sobre lo que está pasando y sobre lo que va a pasar en el futuro en cuanto al diseño institucional de Cuchabán eso ya lo han decidido quieren privatizar Cuchabán es que lo que están haciendo yo creo en el modelo nuevo y además tiene toda la lógica las fundaciones por un lado y el banco por el otro bueno vamos a avanzar cuando se complican las dos cosas es cuando aparecen los problemas vamos a avanzar porque todavía no hemos entrado a otro elemento que es el proceso de concentración y de reforma de todo el sistema financiero español y que la pregunta que les quiero plantear es si creen que ha acabado o no pero vamos a ver algunos datos desde que empieza la crisis el sistema bancario vive una profunda reestructuración en 2009 había 55 entidades 45 cajas 10 bancos después pues fíjense quedan 15 grupos bancarios hemos puesto también el dato de oficinas y de empleados y es que es la realidad ha supuesto el cierre de 12.000 oficinas y la reducción de 62.000 empleos en un sector bancario lógicamente no son todo despidos hay prejubilaciones pero es una profunda reestructuración del sector con una evidente concentración de cajas pequeñas que acaban incorporándose a cajas más grandes que a su vez se convierten en bancos bien la pregunta es ¿ha acabado este proceso? Cuchabán con este tamaño medio que tiene ahora mismo respecto a otros grandes puede estar tranquilo es una digamos la situación en la que se encuentra ahora le va a permitir seguir siendo lo que es durante un periodo largo de tiempo esa es la pregunta que les quiero poner encima Yo creo que el tema de la dimensión de Cuchabán como de cualquier empresa hay que analizarlo seriamente y sin prejuicios y yo creo que diciendo eso ya estoy diciendo muchísimo porque llevamos 10 años y no solo aquí sino en el conjunto de España hablando de este tema con una ligereza impresionante se lanzan mensajes mediáticos de que hay que crecer hay que crecer y no hay ni un solo estudio acreditando por qué tenía que crecer en Europa estaban absolutamente sorprendidos de lo que estaba pasando en España que en realidad era un problema de cajas de ahorros que se detectaban insolventes y se estaba transformando un problema de insolvencia en un problema de dimensión que no existía y se ponía como estrategia encima de la mesa consolidación 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 bueno aquí hemos estado durante 5 años haciendo referencia a que definiendo nuestras estrategias en base a que había que incrementar la dimensión hace 15 días el vicepresidente de Cuchabán Xavier Iturbe decía que no que la dimensión para él no es importante que los bancos pueden ser grandes pequeños o medianos que cada uno tiene sus estrategias que la dimensión no es importante en absoluto nosotros no lo vemos así lo que creemos es que hay que analizarlo con seriedad pero sí intentar pasar página de todos esos prejuicios de los últimos años que son muy peligrosos Ignacio yo creo que si el terreno de juego fuera España pues probablemente no habría grandes problemas y bueno hay alguna que está en el límite y que sí que podría tener problemas pero creo que la creación de la autoridad europea hace que el terreno de juego sea Europa y la penetración de la banca extranjera en España es muy limitada con lo cual yo creo que los bancos medianos en España el mayor riesgo que tienen es que sean comprados por bancos extranjeros y que por lo tanto Cuchaban que además es un banco bueno pues que si no es rentable por lo menos es solvente o bien aumenta su tamaño y aumenta ampliando capital no vendiendo lo que tiene porque si tú duplicas tu tamaño las fundaciones podrían seguir teniendo la misma rentabilidad pues quizás se podría salvaguardar si sigue en un tamaño pequeño pues a lo mejor tiene un riesgo serio de que haya algún banco que venga y la compre más opiniones José Antonio bueno a mí me parece que es un escenario francamente difícil pensar en que en estos momentos Cuchaban puede ser adquirido puede ser comprado por una entidad tres o cuatro años no no tres o cuatro años tiene que estar en principio en venda claro o tendría que estar en bolsa más del 50% la CaixaBank por ejemplo CaixaBank no tiene no tiene esos problemas y está en bolsa no está en bolsa más allá de lo que no supone un riesgo por tanto las necesidades en estos momentos o las obligaciones que puede tener Cuchaban para ajustarse a la ley de fundaciones bancarias es decir reducir hasta aquellas fundaciones que tengan más del 50% reducirlo por debajo solamente pasa eso con BBK es decir ni Cucha Guipúzcoa ni Tal Álava tienen más del 50% pero si el Banco de España quiere los puede interpretar como una única fundación bueno pero entonces ya estamos hablando en un supuesto de ya si quiere a mí lo que sí realmente me preocupa en economía es el podría podría ocurrir esto o podría ocurrir lo otro pero de momento a día de hoy el escenario no está sujeto a un riesgo de esa naturaleza yo creo que las pruebas de estrés lo que han dicho es que Cucha es la más soberana de todas las entidades que trabajan en el sistema financiero y a nivel europeo está en el top 15 es decir antes no debo el dato de 130 entre las 15 primeras está Cucha exactamente en el lugar número 14 las primeras del ranking son pequeñas lo cual significa que efectivamente tamaño y solvencia son dos variables que son que pueden ser no correspondidas o pueden ser independientes y si el tamaño es suficiente pues dependerá del modelo de negocio para el modelo de negocio que ha tenido hasta ahora yo creo que el tamaño con la garantía que tiene es suficiente para que al final las tres fundaciones propietarias de Cucha rijan su destino futuro en el tema del tamaño aquí hemos seguido las pautas que marcó el BBVA y el Banco Santander que estos eran los que querían unir todo que hubiera solamente dos tres cuatro cuatro cajas cuatro bancos en el Estado Español recuerdo yo por lo menos que Cuchabán Mario Fernández ha estado hablando de que quería un tamaño del doble de lo que tiene ahora o tenía por lo menos hace dos años y por lo tanto yo creo que con esa conclusión quiere decir que el tamaño que tiene ahora no le vale y ve el peligro de que se lo pueda comer cualquier tiburón que salga ahí ha habido un giro estratégico claro es decir las operaciones que se abordaron entre el 2010 y el 2012 que eran operaciones expansivas y que se adornaban con ese concepto de pasar de 75.000 a 150.000 luego se detuvieron y nos encontramos con que el vicepresidente dice que el tamaño que el tamaño de Cuchabán no es importante es decir seguramente hay distintas opiniones sobre cuál debe ser la estrategia de futuro en cuanto a la mesa el presidente lo tenía claro no había bueno de hecho el tamaño se ha reducido en los últimos años de 75.000 a 60.000 los propietarios ya que estamos hablando del tamaño del sistema ya que hablamos del tamaño del sistema financiero yo quería introducir bueno un nuevo elemento para el debate y la reflexión y tiene que ver con el tamaño porque en esta aproximación al sistema estamos hablando de los grandes nombres pero hemos querido buscar un contrapunto y ese contrapunto es la llamada banca ética contrapunto en el sentido de que es algo enormemente minoritario un tipo de banca en el que es más importante o mejor dicho en el que más importante que la rentabilidad pecuniaria es la rentabilidad social un tipo de banca al que mucha gente llega por militancia social pero que está creciendo también por el hartazo y desconfianza de mucha gente hacia bancos tradicionales y en Euskadi esa banca ética tiene un nombre comercial es Fiare tiene oficina en Bilbao y se define como banco sin ánimo de lucro una cooperativa de crédito en definitiva que tiene mil cuatrocientos socios en Euskadi hemos querido saber algo más de ese modelo hablando con su director Juan Garibi Juan Garibi director de Fiare banca ética bienvenido al dilema muchísimas gracias bueno si son ustedes banca ética quiere decir que el resto no lo son no bueno significa simplemente que nosotros aplicamos una serie de criterios a la hora de decidir que hacemos con los recursos de la gente pero en ningún caso es nada negativo contra el resto y cuáles son sus criterios que es Fiare nosotros somos una cooperativa democrática donde cada persona tiene un voto al margen de cuanto ponga sin ánimo de lucro donde el dinero que se pueda ganar se reinverte en el proyecto y donde los recursos de la gente solo se invierten en proyectos que tengan valor social añadido valor ambiental valor social valor cultural analizamos las solicitudes de financiación desde esa perspectiva y no solo desde la perspectiva financiera yo si les pido dinero para irme de vacaciones me lo dan bueno salvo que le viéramos muy estresado y pensáramos el valor social que tiene mandarle a usted de vacaciones no damos créditos al consumo son créditos normalmente para poner en marcha proyectos empresariales en el sentido amplio es decir cooperativas fundaciones asociaciones pequeñas empresas agricultores artesanos proyectos de actividad no proyectos de consumo ¿y a qué interés o depende del proyecto? depende del proyecto y depende del riesgo también es decir no es lo mismo dar un crédito con garantía hipotecaria para la compra de un pabellón para yo que sé el almacenaje de comercio justo o para una actividad de reciclaje o de compostaje que dan un crédito en cuenta corriente para tener disponibilidad de liquidez o sea en función de cuál sea la cobertura del crédito el precio es mayor o menor porque mayor es el consumo de capital del banco en función del riesgo que corre ¿y qué tienen que aportar esos socios? a las personas físicas se les pide un número de participaciones que equivale aproximadamente número rondos a 300 euros a las entidades sin ánimo de lucro aproximadamente 600 euros y a las empresas o administraciones públicas 1800 tenemos varios ayuntamientos fundamentalmente diría que en Euskal Herria hay alguno en Cataluña pero fundamentalmente aquí la gente lleva el dinero al banco por varias razones la primera es por seguridad por tenerlo seguro ¿ustedes dónde tienen el dinero? nosotros el dinero lo tenemos en los proyectos en los que prestamos como he dicho antes que además es público o sea la gente sabe dónde está el dinero lo que no está en proyectos está o en deuda pública o en fondos éticos propios nuestros es decir no invertimos en nada más no tenemos cartera industrial no vamos a bolsa y no tenemos tampoco productos complejos esto suena muy bien así explicado pero significa que obtenemos menos rentabilidad por el dinero porque no nos lo jugamos eso hay que tenerlo claro que la gente a veces quiere limpieza y rentabilidad y las dos cosas al mismo tiempo suelen andar mal otra razón para tener el dinero en un banco es que te ofrece una serie de servicios pues una tarjeta de crédito las domiciliaciones ¿todo eso lo tienen ustedes? nosotros las tarjetas las empezaremos a ofrecer a partir de diciembre aproximadamente pero en estos momentos ya es posible domiciliar una nómina o girar un recibo para una entidad pues por ejemplo una fundación que quiere cobrar las aportaciones a sus socios lo puede hacer enviándonos a nosotros un archivo con los recibos que quiere girar transferencias se pueden hacer de cualquier manera se puede operar por internet cajero de momento no vamos a activar porque al pertenecer a una red que la nuestra va a ser Serviret vas a poder sacar en cualquier cajero de la Reserviret que ya hay tantos que tampoco hace falta más yo me hago cliente suyo le doy mi dinero y le digo que quiero que lo invierta en fondos de alto riesgo ¿qué me dice usted? pues que no tenemos es decir nosotros la única opción que le damos es tenerlo en cuenta corriente tenerlo en imposiciones a plazo y a día de hoy poco más si usted quiere tener fondos de alto riesgo entendemos que que acepta a cambio de ese riesgo y de esa mayor rentabilidad acepta un tipo de inversiones que nosotros no aceptamos no nos metemos ni con usted ni con esas inversiones pero no es nuestro campo y bancos para invertir en eso hay a patadas o sea que le invitamos a buscar otro supongamos que me dan un crédito para montar un proyecto de carácter social como los que ha mencionado pero a mí las cosas me van mal y no les puedo devolver el crédito ¿qué hacen ustedes? el dinero hay que intentar recuperarlo normalmente si hay dinero líquido lo recuperas fácil si no hay dinero líquido normalmente es irrecuperable es decir lo que no haces es procesos de ir a por la casa de la gente etcétera pero realmente intentas llegar hasta donde se puede estamos hablando del sistema financiero español con sus luces y sus sombras ¿qué le parece el asunto de las tarjetas opacas? la sensación que nos da el ciudadano normal de que el poder político sindical financiero tiene tanta fuerza de corrupción que es muy difícil acercarse ahí y salir limpio está en cinco consejos de administración y de todos le pagan en función de dietas de objetivos de bonus no sabe ni quién le paga ni qué le paga llega un punto en el que lo del día a día lo de a pie estos 300.000 euros de a pie no saben nada lo que está pasando el problema es si esa gente que vive en otra galaxia realmente está capacitada para gestionar el día a día de la vida de la gente no saben cómo vivimos el común de los mortales y parece que no les preocupa nuestra vida a mí eso me preocupa más yo me creo que alguno de ellos realmente le haya pillado esto fuera de juego Juan Garibí director de FIARE muchas gracias por habernos acompañado esta noche a ustedes voy a empezar por el final me voy a quedar con la reflexión final de Juan Garibí decía gente que vive en otra galaxia en referencia a determinados comportamientos que ha habido en algunos consejos de administración en concreto por hablar claro en el caso de Caja Madrid con el tema de las tarjetas opacas bueno cuando dijimos que íbamos a hacer este programa no saben la cantidad de gente que me ha preguntado y eso ha pasado aquí yo traslado la pregunta no no ha pasado aquí por lo menos no ha pasado aquí yo sí puedo hablar de la entidad en la que he estado por lo menos no lo sabemos no 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 yo sí lo sé de la entidad en la que yo he estado no ha habido ni tarjetas opacas ni los consejeros tenían tarjeta de representación los únicos que tenían tarjeta de representación en la entidad en la que yo he trabajado 40 años eran el presidente el director y los altos altos directivos una 20 20 personas aquí no hay ni tarjetas opacas ni remuneraciones complementarias ni nada que se haya ocultado en el ámbito que estamos tratando yo creo que con los temas de corrupción antes de que estallen hay que pensar que no existen hasta que no hay que pensar es que yo te digo que no existen a mí me parece importante este tema porque uno de los asuntos que rige en la economía y en las relaciones con las entidades bancarias y las empresas es el tema de la confianza y eso que se dice siempre de la confianza es algo que ahora mismo la gente en la calle pierde confianza cuando surgen este tipo de noticias por eso me parece importante plantear la pregunta claro pero vamos a ver yo creo que la gente tiene a priori una credibilidad y a mí en el caso de Xavier me merece toda la credibilidad del mundo porque no existe precedente alguno ni en Kucha 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 ni en Vitalalaba ni en la BBK de este tipo de cosas ahora bien que a futuro pueden surgir y que resulta que nos está engañando pues igual sí pero yo en principio le creo y no tengo que poner en duda para nada su palabra como tampoco tengo que poner en duda la palabra de Adrián porque no tiene ningún precedente yo no pongo en duda yo digo que no se ha descubierto nada no quiere decir que no haya habido ya ya pero pero yo te digo que me parece bien pero es que yo he estado también en otras dos entidades también en plena crisis financiera conozco la situación de Caja Castilla-La Mancha conozco la situación de Galicia sé por qué y el tema más grave esto es escandaloso pero el tema más grave no son las tarjetas opacas el tema más grave es como determinadas personas incompetentes unidas a la vanidad de gestión y unidas también a la presión política y a la manipulación política y sindical se han cargado el 60% del volumen total de gestión de las cajas de ahorros y ha desaparecido del tejilo social del Estado español unas entidades tan importantes y alguna muy cerquita como la caja como la caja de Navarra eso es muchísimo más grave por muy escandaloso que sea el tema de las tarjetas opacas por supuesto sí es que hay distintos tipos de corrupción digamos ahí está la corrupción digamos el cutre que son de las pequeñas cuantías que por muy feo y por todo el impacto al final eran 15 millones de euros si no me equivoco el montante total hay 4 millones y la corrupción más goda es el agujero del sistema financiero sí pero la corrupción más importante desde el punto de vista de la imagen del sistema bancario es otra es decir en qué medida el poder político está condicionado por el sistema bancario en el conjunto de Occidente y en qué medida eso está en la raíz de la crisis en la raíz de que no se haya solucionado la crisis etcétera y luego hay algunos factores intermedios claro en el caso de Caja Navarra teníamos esa corrupción cutre pues que si las dietas y tal pero no creo que eso haya sido relevante lo importante es que se han quedado sin la base de su sistema financiero por otras razones de motivación política también señor Zubirí hombre yo yo creo que no hay ninguna razón para pensar que haya habido ese tipo de problemas es decir que no hay ninguna razón en el entorno general en el rumrum de rumores de la gente para que haya pensado por tanto yo no creo que haya habido nada yo me voy a aprovechar de que está aquí el señor Xavier Alcorta él mismo decía que él tuvo que acudir digamos lo fichó el Banco de España cuando acabó su etapa en Cucha para acudir a la caja de Castilla La Mancha en un momento enormemente delicado hasta donde nos pueda contar qué se encontró allí hablando de este tema pues fundamentalmente un problema de que una entidad que tenía muy poco capital hizo un cuerpo tremendo se metió en una expansión desproporcionada participó en el sector de la construcción con unos volúmenes muy importantes y en el sector inmobiliario y además financió participaciones en proyectos de ámbito digamos político de la comunidad autónoma y luego cuando vino la crisis pues el cuerpo no daba para más pero sin embargo concretamente en Caja Castilla La Mancha tampoco encontré tarjetas opacas ni tampoco ha habido lucro personal en los primeros ejecutivos lo que ha habido es un problema muy grave de gestión El ministro de Economía desveló el otro día que el FROP ha detectado irregularidades en otras 20 cajas intervenidas o nacionalizadas pero no ha explicado qué tipo de irregularidades no tienen que ser necesariamente casos de tarjetas opacas y lo que dijo el señor De Guindos es que bueno que se ha puesto en manos de fiscalía y que irán saliendo pero bueno no sé hasta qué punto creen que es el momento con las cosas que estamos viendo de regenerar un poco el sistema volver a recuperar la confianza este proceso de despolitización de los consejos de administración es positivo y tenemos nos queda poquito tiempo así que yo creo que hay una reflexión que es clave es decir hasta qué punto lo que estamos haciendo en el país es que está mediatizado por algo que ha pasado en España que no tiene nada que ver con lo que está pasando en el resto occidente es decir mientras en España se cuestionan las cajas y entrar ahora en por qué ha pasado eso en España nos llevaría seguramente muy largo mientras España se están cuestionando las cajas de ahorro lo que se está cuestionando en occidente es la gran banca es decir en Europa en el conjunto de Europa cajas de ahorro y cooperativas de crédito con una función similar tienen el 40% de la cuota de mercado 55% en Francia 60% en Alemania y además lo defienden a capa y espada no tienen la menor intención de cuestionar eso sin embargo aquí yo creo que de forma interesada estamos continuamente mediáticamente apelando en España las cajas de ahorro las cajas de ahorro eso es un caso concreto seguramente relacionado con corrupción política etcétera lo que sea pero las cajas de ahorro en sí mismas son un modelo perfectamente válido es más es el modelo por el que apuestan los países que apuestan por la economía real yo decía me refería al caso de la despolitización porque hace poco estuvo el señor Goyegor Zarrí en un programa de Oscar Televista y decía que lo primero que le tocó hacer fue tratar de profesionalizar el Consejo de Administración despolitizarlo bueno insisto es yo creo que es fundamental el poder el poder en las cajas de ahorro ha estado excesivamente concentrado en la presidencia o en algún momento en las direcciones o en las presidencias de las cajas las presidencias de las cajas están nombradas por políticos y políticos y sindicales fundamentalmente entonces no hay control suficiente ni hay nivel capacidad profesional y capacidad de control real en los consejos de administración para equilibrar decisiones que pueda tomar una o dos personas y esa fragilidad en el gobierno corporativo de las cajas es uno de los problemas fundamentales entonces el concepto no sé si es profesionalizar pero desde luego elevar el nivel técnico de los consejos y personas independientes hasta donde se pueda consejeros independientes hasta donde se pueda porque todo es relativo en los consejos de administración estamos yendo en dirección contraria estamos yendo en dirección contraria de la BBK ahora? por ejemplo la asamblea de la BBK no, no, no el patronato ahora ya los 15 miembros del patronato los políticos realmente seguimos en la misma historia pero por eso es la única que a veces existe cierta capacidad todos a la vez no, no, no pero si entran accionistas privados claro entonces habrá representantes de los accionistas privados no, no pero por eso yo descendía el modelo alternativo en este momento creo que es muy bueno que el modelo se haga más abierto que no esté tan politizado que entren profesionales y que suba el nivel técnico de los consejos ahora deciden 15 no, no deciden yo digo de futuro el futuro es este 15 el futuro lo deciden 15 no, no, no ¿cómo que no? 15 nombrados por los partidos ¿cómo que no? no, no pero si yo no estoy defendiendo el modelo actual si esto es al contrario estoy tratando de explicarme en el sentido contrario de que si hay incorporación de personas que vayan a velar que vayan a velar por la rentabilidad por la rentabilidad del dinero que ponen ahí eso es bueno y que los que mejor van a defender los intereses de los clientes de Cuchabank van a ser los accionistas que defiendan la rentabilidad y esos accionistas pueden ser las fundaciones bancarias actuales que necesitan rentabilidad también para la obra social y pueden ser nuevos accionistas privados que entren en el capital siempre que siempre que la mayoría de control esté en manos de las tres fundaciones yo creo que confundir el digamos la corrupción política que ha sucedido en España con el concepto de control público es un error garrafal yo digo que no es lo que se está cuestionando en Europa en absoluto las cosas van exactamente en Europa hay historias de todo tipo las cajas de ahorros se reconvirtieron en fundaciones en Italia hace ya 15 años en Austria la primera entidad de referencia es un banco público propiedad de las cajas en Noruega hay mayorías ya de obligacionistas que están representados en el consejo de administración en Francia las cajas de ahorros tienen una presencia marginal en Alemania las cajas tienen problemas y por eso a la hora de elegir los grupos que pueden plantear no tienen pruebas cajas tienen los bancos regionales y las cajas también ¿por qué se ha puesto el nivel en 30.000 millones? porque no quieren porque quieren salvarlas porque entraban muchas cajas de ahorros que también tendrían problemas pues lo vamos a tener que dejar aquí una frase un apunte final yo para regenerar todo este sistema primero lo que tendríamos que hacer es saber dónde han ido a parar ese millón 600.000 billón 600.000 millones de euros que Almunia ha dicho que han ido a las cajas y bancos del sistema financiero europeo mientras los demás mucha gente está en el paro en crisis y sin poder llegar a tener un duro ¿y entonces dónde está eso? se nos ha quedado en Cuchabank ni un euro se nos ha quedado desde luego mucho 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 por hablar por ejemplo teníamos que haber analizado todo el tema del rescate ese dinero como ha llegado si se va a devolver si no se va a devolver así que creo que les voy a emplazar a todos o por lo menos a unos cuantos de los que están aquí en otro dilema en otra ocasión gracias a todos por sus aportaciones creo que ha sido un debate enriquezador y espero que haya sido del interés de los espectadores nosotros volvemos dentro de siete días con un nuevo dilema Gabo Nondiza ¡Suscríbete al canal! Gracias.